El mejoramiento de infraestructura urbana y de servicios no se detienen en el municipio de Ozumba. El edil Valentín Martínez Castillo inauguró la calle Nicolás Bravo del tramo Avenida Guerrero a Avenida Cuauhtémoc, mejorando la vialidad y la calidad de vida de todos los ozumbenses. Teníamos identificada perfectamente lo que teníamos en esta calle, las condiciones adversas en las que se encontraban y hemos buscado darle un vuelco a la situación. Hoy me siento feliz y muy honrado de escuchar las palabras de los vecinos porque son los testigos fieles, los que viven, los que respiran, los que son beneficiarios directos de esta obra, son las personas beneficiadas de esta obra, las familias que habitan en este lugar son las que tendrán un impacto. ¿Qué buscamos con las obras públicas? Que mejore la calidad de vida de las familias ozumbenses, que exista un entorno diferente, que se cree un ambiente de seguridad, de orden y que eso traiga paz a todos los que recorren o viven en estas calles. Ese es el objetivo principal. En la calle Nicolás Bravo, en el tramo de la avenida Guerrero a la avenida Cuauhtémoc, en cabeceramos. Tres montos diferentes. Uno es, es del programa para acciones, este programa de acciones para el desarrollo. Los montos contratados ascienden, fue un monto contratado de tres millones cuatrocientos. Hemos hablado con los muchachos de las rutas, después de escuchar la petición de los vecinos, y esto es muy importante, porque ellos estaban preocupados en ocasiones donde se establecen las rutas, y no todos, no puedo generalizar la situación, pero en ocasiones dejan en un mal estado el lugar donde están. Y después de escuchar a los vecinos, es que hemos tomado esta determinación de que en la calle Nicolás Bravo no esté el transporte público. Estamos hablando de Ozumba Pueblo con Encanto, y tiene una línea que se nos ha marcado, y en la cual estamos trabajando para darle identidad, darle belleza, y que sea al final en sus calles, unas calles únicas, pero también semejantes. Estamos trabajando ya en ellas, tenemos algunas, ya tenemos mucho trabajo dentro de lo que viene, solo estamos esperando. Hasta este momento, pese a que ya estamos centrados en el año, no hemos recibido todavía la información exacta y precisa de cómo va a bajar el recurso para las obras futuras. Pero espero que en la siguiente semana ya pueda estar hablando de esto, tenemos obras contempladas en Cabecera Municipal, pero sobre todo en delegaciones. Gracias. Gracias.